Amado amigo, yo soy Yeshua. Te saludo como un amigo y un igual. Siente mi amor y respeto hacia ti. Estoy contigo y te extiendo mi mano como un hermano que conoce las profundas emociones que puedes encontrar en la vida terrenal. Comprendo tus dudas, tus miedos y el desaliento que te supera a veces cuando las cosas no van bien o si las cosas no salen como habías esperado o deseado. Siente mi presencia aquí y ahora. Yo estoy presente en la tierra, siempre conectado contigo. Esencialmente somos un solo corazón conectado por una energía, un vínculo de amor y por un espíritu afín y de unidad. Como persona en la tierra, como personalidad, tú estás centrado en la realidad que ves y experimentas a tu alrededor. Tu cuerpo tridimensional y la información que recibes del mundo que te rodea. Pero también como ser humano terrenal, fluye a través de ti el campo de energía de tu alma, que es mucho más amplio y tiene acceso a fuentes de luz y conocimiento que son mucho mayores y van más allá de lo terrenal. Ese campo incluye conocimientos y experiencias que has obtenido durante el transcurso de otras encarnaciones en la tierra. Siente ese campo, no está lejos. Siente ese campo que es la presencia de tu alma mientras te rodea. Tu conciencia como ser humano en la tierra está muy enfocada en tu vida exterior y cotidiana, en ciertos objetivos, en cosas concretas que necesitan suceder. Sin embargo, para entrar en contacto con tu alma es necesario dar un paso atrás. Imagina que el campo de tu alma y todo lo que contiene existe detrás de ti como una presencia amorosa que te acompaña silenciosamente. El alma no juzga. Ella lo absorbe todo, lo incorpora como sabiduría y luego sigue adelante. Tu alma está conectada a un todo más grande, a una red de energías. Una red de almas afines. Y tú tienes la capacidad de sentir eso. Siente tu propio cuerpo y tu personalidad terrenal. Siente a esa persona que lleva tu nombre. Ahora, siente la presencia de tu alma detrás de ti y a tu alrededor. Y más allá y alrededor de eso, siente un campo todavía más grande de espíritu, un fundamento cósmico de conexión con otras almas. Siente la luz que está presente en ese campo más grande y más amplio. Siente su vastedad y su grandeza y siéntete fortalecido por ello. Tú no estás solo en la tierra. Si liberas un poco el tedio diario y te tomas el tiempo necesario para abrirte y crear espacio para ti mismo, resulta mucho más fácil contactar y sentir esa conexión con esas realidades más grandes. Entonces, también es más fácil para ti sentirte contenido dentro de ellas. Yo soy parte de esa red más grande de energías, de almas conectadas en la que estás incluido. No estás solo. Es importante sentir ese vínculo porque en tu alma está el deseo de incorporar parte de la sabiduría que está presente en ese otro campo más amplio y manifestarla en la tierra. Canalizarla, por así decirlo, para que grupos más amplios de personas puedan compartirla. Ahora te pido que te conectes conscientemente con ese campo más amplio que te trasciende, con esa red de luz en la que vives y te mueves y existes, y que te ha sido conocida desde tu existencia entre tus encarnaciones. Es una red o red de almas conectadas que están involucradas con la tierra y lo que está sucediendo aquí. Es una red que está involucrada con la humanidad. Tan pronto como te abras a ese campo, se te anima a llevarlo a la tierra y compartirlo con otros de cualquier manera posible. Ahora imagina que puedes recibir un mensaje de ese campo. Ese mensaje fluye a tu corazón en forma de una energía, una palabra, un color, una imagen. No importa la forma que tome, solo importa que estés abierto a recibir un mensaje de ese campo. Luego, deja que esa energía fluya hacia tu abdomen. Aunque todavía no escuches ni veas nada, da permiso a esa energía para que se mueva hacia tu abdomen. Tal vez, entonces, veas una figura que te encuentra desde una dimensión diferente, una dimensión de calma y claridad y gentileza. Puedes ver esa figura como un guía. Simplemente observa qué forma adopta y saluda a ese guía. Siente el calor y el afecto que tiene por ti. Esa figura puede ser cualquier cosa. Un hombre, una mujer, un ángel, un animal. Ahora imagina que ese guía eres tú. Entra con tu conciencia en esa figura y siente desde dentro quién es ese guía y cómo se siente para ti. Percibe que hay un acuerdo entre tú y tu guía. Tenéis algo en común. Un guía te deja ver algo sobre ti mismo. La cualidad que el guía te está irradiando y que encuentras especial y valiosa es en sí misma lo que estás desarrollando. Puedes ver esa cualidad presente en el guía, aunque en una forma más madura, porque ese don, ese potencial, también está presente dentro de ti. Tú estás desarrollando esa cualidad que ya es inherente en ti mismo. Ahora despídete del guía y vuelve completamente a tu cuerpo. Siente que eres habitante de dos mundos. Con tu personalidad terrenal participas en el mundo de la vida cotidiana, la realidad social con todas las ideas que están vivas en ella y al mismo tiempo también eres parte de una atmósfera de ser que es muy abierta y libre y muy diferente en naturaleza a la de la realidad cotidiana. Aprender a conectar esos dos mundos juntos es el arte de vivir. Así puede la luz y la libertad del otro lado, el reino del alma y la red más grande del espíritu a su alrededor, entrar en tu vida diaria. Esas son las semillas que se plantan en la tierra, las semillas que causan nuevo crecimiento e inspiración entre los humanos. Tu tarea principal es conectarte internamente con los diferentes niveles del ser. Cuando lo haces, todo comienza a fluir natural y espontáneamente y tú sabes lo que tienes que hacer. Cuando digo que estás aquí para canalizar la luz en este mundo, no quiero decir que tengas que ponerte a trabajar como un poseso para hacerlo, no. Más bien, estoy señalando algo que ya está emergiendo. Tú ya estás desarrollando ese canal y cuanto más conscientemente conectes esos dos mundos, más fácil te será descubrir quién eres realmente y verás lo gozoso que es hacerlo. Eso sí, siempre funciona mejor si te expresas desde una corriente de alegría. No te esfuerces a adoptar todo tipo de formas intentando hacer malabares para cumplir tu misión. Simplemente sé tú mismo y sigue el camino natural de la relajación y la alegría. Así es como el espíritu y el alma realizan su labor. Haciéndolo así, se convierte en una energía que puede llegar más plenamente a la tierra, la energía de la alegría y la liviandad en lugar de la del dolor y la lucha. Muchísimas gracias por tu atención. Te amo eternamente. Yo soy Jesua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!